¿Qué? Jaimito le pide perdón ¿Qué me dices? Jaimito le pide perdón a Joel Ya eso, ya está Jaimito Le pide perdón a Joel Muy bien, mi amor, muy bien Quería hablar un rato contigo Ahora sí quieres hablar Lo siento manito, yo estoy un poquito ocupado Joel Perdóname Tranquila manito, ¿qué fue? Tranquilo, discúlpame Ya no es para tanto, perdóname, perdóname, ya fue Perdón Tú tenías razón Los espíritus no son para nosotros Alecia me dijo cosas tan directes, hermano Pero manito Si esa chica no te quería ni ver Es por eso que me metí por su ventana Tú estás mal Tú estás mal, hermano No, hermano, hermano Yo solamente Yo solamente Yo no le estaba haciendo tu ejemplo No, yo quería hacer lo mismo que tú ¿Y en qué terminó eso? ¿Ah? Ey, mírame Manito, mírame Yo todavía no lo puedo esperar ¿Ah? ¿Tú quieres ser como yo? Mírame ¿Quieres que te pase a ti? ¿No? Tranquilo, justamente Eso es lo que no quería que te pase, hermano Por favor Olvídate de esa chica Por favor, olvídate De una vez Es ahora Estás a tiempo No tienes nada, creo No hubo besos No hubo caricias No hubo promesas de amor eterno No hubo chicletingos No hubo nada, hermano Por favor No hubo nada Que recordar a mi caso Mírame Tú quieres ser un resentido toda tu vida Tú quieres ser como yo Un despechado No, hermano A mí no me insultes, ¿ah? No, la mala Ah, la mala También También Y recién caigo también, digo yo Si eres, Rebeca Qué linda escena Qué bonita Qué bien lograda también Yo lo veo con ojos de actriz Porque soy actriz primero, ¿no? Luego con esa mirada humana, ¿verdad? De mamá ¿Verdad? La charito De madre, amiga, mujer Y amante Aunque la amante está un poco dormida últimamente Pero bueno, ahí está Lo bueno que ahí está ¿Qué pasa, Benito? No me están dejando trabajar casera casera Bueno, lo importante A lo que quiero llegar Es que la escena se logró Dos hermanos que se comunican Se reconcilian Se abrazan Esos abrazos Lo son todo Mira Un buen abrazo puede Sustituir mil palabras Aunque siempre es bueno comunicarse Pero un buen abrazo Lo soluciona todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.